¿Qué le pediría? No, no sé, si así se ve que es buena persona y todo eso. Es que no se dañe. Sí, exacto. Plata para el deporte, paz y seguridad. No, que coloque sintética gratis los domingos y ya hay viernes de gym day. Piscina, piscina en los colegios. Y entrada tarde a trabajar. También, si es posible. Que por favor democratice el fútbol, todos los deportes en Colombia. Que le lleguen a todo el mundo, que todos los sitios de Colombia, más alejados todos, tengan la oportunidad de practicar un deporte. Más apoyo al deporte y que siga siendo uno de los mejores locutores deportivos que tiene Colombia. Y es una alegría verlo aquí, en nuestra ciudad de Cali a él y a su grupo deportivo. No, que no fuera política, que siguiera siguiendo en el deporte porque nos hace mucha falta, es el mejor narrador deportivo del país. Que fomentara más el deporte a nivel de todos los municipios.